Hola cocinillas, hoy os cuento los trucos para hacer unas ricas patatas en freidora de aire Hola cocinillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi cocina Hoy os traigo una receta de patatas fritas Ya hay alguna publicada por aquí por mi canal Pero era cuando las primeras que hice Y la verdad es que me salen ahora muchísimo mejor Me preguntáis muchas veces porque es una receta sencilla pero que no suele salir bien Y recibo muchas dudas sobre cómo se hacen las patatas fritas Por eso me he animado a hacerlo en un vídeo para contaros todos los trucos que yo he ido aprendiendo Practicando, porque como todo, la cocina es como el deporte y como cualquier afición Es practicar para que cada vez nos salga mejor Y las patatas fritas en la freidora de aire me ha pasado lo mismo He ido practicando, he ido cambiando cosas hasta que me salen perfectas o a nuestro gusto Me habéis preguntado también en alguna ocasión si salen igual que fritas como en una sartén de aceite A ver, igual, igual, igual no, pero muy conseguidas si salen No se quedan así como cocidas como en el horno Salen fritas y mucha menos cantidad de aceite Así que, en mi opinión, merece la pena hacer las patatas fritas en la freidora de aire De hecho, nosotros no somos mucho de fritos Y la freidora la uso muchísimo No solo para hacer fritos Para las patatas que quedan espectaculares Pero para las alitas de pollo O incluso para hacerme un sándwich O un panini que también salen en 5 minutos súper ricos Si queréis saber cómo hacer unas patatas fritas y que os queden perfectas Este vídeo es el vuestro ¡Dentro vídeo! Me he hecho cocinillas y ahora también mamá Lo primero importante es la variedad de patatas que utilicemos No todas las patatas sirven para lo mismo Unas son más para cocidas y otras para fritas A mí la variedad que más me gusta para fritas es la variedad agria ¿Qué pasa? Que no siempre estamos en temporada de variedad agria Ahora, si lo estamos, no sé qué meses son Pero ahora en diciembre sí que hay variedad agria Sin embargo, el otro día cuando fui al supermercado ya no quedaba No sé si es que se ha acabado la variedad y que es de otoño O que casualmente no había Así que me cogí las que son de patatas fritas En el súper, si os fijáis en la parte trasera Hay una descripción donde os dice la variedad de patata que es En eso os tenéis que fijar Y si compráis en vuestra frutería de confianza Pues le preguntáis al frutero Oye, ¿tienes patatas variedad agria? Y cuando tenga, que os avise y las compráis Eso es importante, el tipo de patata Y una vez que ya tenemos nuestras patatas Vamos a empezar a cocinarlas Y os voy contando el resto de truquitos Vamos a empezar con nuestra freidora de aire A precalentarla Hay quien no la precalienta, no es obligatorio Pero a mí me gusta más Por defecto te pone 20 minutos La mía, no sé, vuestra máquina A 180 grados Yo los grados sí dejo los mismos Pero los minutos siempre los subo bastante Primero porque ahora la tengo unos 3 minutos precalentando Y luego porque me gusta dejarlo más tiempo Las patatas Depende también del grosor de vuestras patatas Las tendréis que dejar más tiempo o menos Así que yo lo que os recomiendo Es que vigiléis el tiempo No os fiéis de ninguna receta El tiempo, sino que vigiléis vosotros Vuestra freidora, la vayáis moviendo Y vigiléis a ver el tiempo que necesitáis Vale, vamos a darle Para que se vaya también precalentando Ya tengo las patatas lavadas Y ahora las voy a cortar en trozos Las tengo peladas y las cortamos Bueno, pues ya estoy haciendo las patatas en trozos Es importante que más o menos sean todas Uniformes y del mismo tamaño A mí como mejor me quedan Es de este grosor Cuando las hago más finitas Cortadas con la mandolina No me gusta como quedan Quedan mucho mejor Que al principio yo las hacía con la mandolina Y luego un día que las hice a mano Dije, oye, pero si quedan mucho mejor cortadas a mano Y tampoco es que tarde mucho más en cortarlas Así que el segundo consejo que os doy Es que sean más o menos todas Del mismo grosor Para que se hagan a la vez todas Y importante que no sean muy finas Vale, para que se queden más ricas Por lo menos en mi opinión Pues ya tenemos las patatas cortadas Y ahora las vamos a lavar bien Hay quien las deja 30 minutos en agua He leído que así salen mejor Yo lo he probado un par de veces Y la verdad es que no noto gran diferencia Así que no suelo dejarlas yo en remojo Pero bueno, que sepáis que circula por ahí ese truco Que hay mucha gente que le funciona Por si queréis probar Las dejamos escurrir bien Y el siguiente truco que me he dado cuenta Que es súper importante es Secarlas muy bien Bueno, yo lo que hago es que Cojo un paño limpio Y dejo las patatas y las seco Este paso para mí es importante Que queden las patatas secas Una vez ya las tenemos secas Las voy a volver a pasar Al escurridor Que también lo seco con un trapo Las vuelvo a pasar aquí Fijaos si sueltan agua Y ahora es el momento de echarles Así la veis bien Aceite y sal Otra cosa muy muy importante Es que seamos generosos con el aceite Y me diréis Como me dijo una vez una chica Que le habían salido mal las patatas Es que si es freidora sin aceite ¿Por qué le vamos a poner aceite? Pues igual que si cocinamos A la plancha Le ponemos un poco de aceite ¿No? Esto no es nada Este chorreón que yo le he echado No es nada comparado con hacerlas En una sartén de aceite ¿Vale? Pero si que tienes vamos que ponerle aceite Si queremos que estén jugosas Si no os van a quedar secas secas Le ponemos el aceite La sal Y ahora lo removemos Con ayuda de una cuchara O con las manos Lo movemos Que se impregne bien Todas las patatas De aceite y de sal Y ya estaría listo Las patatas La fridora está precalentada ¿Vale? Y Para adentro Y seguro que ahora dirá Bien, sí, sí, Merche Pero ¿Qué cantidad es alta de aceite? Pues va a depender De la cantidad de patatas Que utilicéis No hay que ser Tan milimetrado En los postres Sí que es importante Seguir las recetas Pero lo demás Yo soy de cocinar Como las abuelas A ojo Es un buen chorrito Que se impregnen todas bien Que es lo que le va a dar Jugosidad a las patatas ¿Vale? Unos 13 minutos Las abro Y las muevo ¿Vale? Para que se hagan Por todos los sitios igual Que si no se quedan Las de arriba Más hechas Que las de abajo Esto todavía necesita Bastante tiempo Para mí Estoy utilizando también Una espátula Para moverla Porque a veces Solo moviendo Con gestos de la muñeca No se quedan bien Ya que fijaos Esta la acabo de sacar De abajo Y está más cruda Que las que hay arriba Entonces Uy que me lo cargo todo Es que grabar Y hacer todo a la vez Es muy complicado Pero bueno Fijaos ¿Vale? Que si hacéis muchas Cuantas menos hagáis Si no se amontonan Quedan mucho mejor Eso también es importante Pero claro Nosotros somos cuatro Y no voy a estar aquí Haciendo 20.000 tandas Así que yo las hago Todas en una tanda Aunque se amontonen Pero importante Ir moviéndolas bastante Para que las de abajo Las pasemos arriba Y las de arriba abajo Y se hagan todas De forma más uniforme Bueno Esto ya estaría ¿Vale? Pero como a mis hijos Les gustan muy crujientes Las voy a dejar Un poquito más Pero fijaos Que esto ya Está perfectamente Hecho Y riquísimo Que me quemo Vale Pues ya ha pitado Y esto Ya sí Lo damos por finalizado Pues ya estaría Como veis Esta que es más finita Ha quedado Un poquito más doradita Por ahí Pero las otras Sí que están hechas Más uniformes Pues espero que os animéis A probarlo A ver ¿Cómo está esa patata? Cruje ¿No? Está rica Bueno pues ya no tenéis excusa Para que os salgan bien Las patatas fritas Animaos a hacerlas Y me contáis Bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Vamos a empezar Precalentando la freidora de aire Uy Me he equivocado Muy bien Empezamos Fenomenal Hasta pronto Gocenilla ¡Gracias!